¿Qué pasa gentecilla? Vamos a dar un repaso a la primera temporada de la serie de Amazon Prime, La Rueda del Tiempo, serie inspirada en la obra de Robert Jordan y Brandon Sanderson, que con el paso de los años ha ido ganando bastante popularidad. Y ya que van a sacar la segunda temporada en breves, os traigo este resumen para que tengáis fresco lo ocurrido durante su primera temporada. Venga, vamos al lío que hay mucho que contar. En esta serie nos cuentan cómo en el mundo hace años hubo una gran batalla entre los humanos y las fuerzas del oscuro, que asoló el mundo entero. El principal responsable de este conflicto fue un hombre al que apodaron el dragón, y según la profecía, el dragón renacerá en la época actual y las fuerzas del bien deben encontrarlo antes de que lo haga el oscuro para ponerlo de su lado. Tras esta pequeña introducción al universo de las ruedas del tiempo, vemos a un tipo que se sospecha que puede ser el dragón, huyendo de un grupo de A.S. Dice, magas que portan anillos muy poderosos y que son capaces de utilizar el poder único. Y sí, son todas mujeres, ya que este poder solo puede ser controlado por el sexo femenino, ya que los hombres se vuelven locos al usarlo. Y después de que acaben con él, conocemos a Moray, una A.S. Dai y a Lan, su guardián, que tras descartar que el tipo fuera el dragón, ponen rumbo a dos ríos, una aldeita donde hay otros cuatro sospechosos. Tras esto conocemos a Ewain, que está celebrando el ritual de iniciación para ser una zaorí, mujeres con poderes mágicos capaces de comunicarse con el viento. Luego conocemos a Ran y a su padre, estos también viven en dos ríos, una aldea bastante pocha, y mientras Ran está tranquilamente en la taberna, Ewain regresa y parece que se alegra de verla. Luego conocemos a Perrin y a su novia Leila, una herrera de la aldea, y a Matt, otro de los amigos de Ran, que por lo que vemos tiene una familia bastante desestructurada y muy pobre. Ya entrada la noche, aparecen Lan y Morayn, que están por la aldea ya que creen que uno de los chicos puede ser la reencarnación del dragón. Tras la introducción a los que serán los personajes principales, vemos como Ran y Ewain se lían, y después Ewain le cuenta a Ran lo del ritual para zaorí. A Ran no le agrada la idea, ya que las zaorí no pueden casarse ni tener hijos, y se marcha muy triste. Al día siguiente, Ewain va a hablar con él, y parece que el chaval ya lo ha aceptado y le da su apoyo. Mientras tanto, Morayn va a hablar con la jefa zaorí de la aldea, Nainif, ya que cree que puede ser la reencarnación del dragón. Tienen un pequeño careo, ya que la maestra de las zaorí fue rechazada por las Aes Sedai tras un duro viaje hacia la Torre Blanca, y debido a su edad, Morayn confirma que las zaorí no es el dragón, aunque tiene un poder espectacular. Lan, que también está buscando al dragón, encuentra un montón de ganado muerto. Esa misma noche, mientras la aldea celebra un ritual para honrar a los muertos, son atacados por Trollocs, que son los bichos feos estos de aquí. Se cargan a media aldea. El padre de Ran tiene una pelea épica, que Ran finaliza, pero su padre queda muy malherido, así que lo lleva con Nainif. Aunque finalmente, la jefa zaorí también muere. Perrin se carga a Leila por accidente. Yeren gravemente a Morayn, pero desata un hechizo toloco para acabar con los Trollocs. Joder, pues se ha liado pardísima en un momento. Mientras amanece, la aldea llora sus pérdidas. Morayn cura al padre de Ran, y tras esto les cuenta a los cuatro chicos que uno de ellos es la reencarnación del dragón, que por eso está allí y por eso atacaron los Trollocs. Les pide que la acompañen a la Torre Blanca para que puedan protegerlos del oscuro, y tras observar el desastre, ponen rumbo hacia allí. Tras esto conocemos a Valda, que es un capa blanca. Este tortura a una S-Dai, le roba su anillo, vemos que tiene un puñado más y la quema viva. Vale, este parece que muy buena gente no es. Después vemos a nuestro grupito huyendo a toda leche de los Trollocs, hasta llegar a un pueblecito costero. Una vez allí, Morayn le pide al barquero que le lleve al otro lado del río, y este acepta a cambio de unas monedas. Mientras se alejan, lo flipan fuerte con la cantidad de Trollocs que hay, hasta que aparece un Sinojoc que le grita fuerte para intimidarlo. Tras perder a los Trollocs, paran un ratito para descansar. Allí hablan de lo sucedido anoche y del dragón. Mientras duermen, Morayn despierta a Ewing para decirle que tiene poder para convertirse en una S-Dai, y le da un medallón. Después va con Perry, y nos enteramos de que tiene una herida que pinta chunga. Tras esto, Rand comienza a toser y se saca un murciélago de la boca, bastante asqueroso la verdad, y ve al oscuro, pero todo era un sueño, aunque al despertar, el murciélago sigue allí. Y hay bastantes más, ya que todos han soñado con murciélagos. Siguen su camino rápidamente hasta que se encuentran con un grupo de capa blanca, y como estos van dando caza a las Aesedai, fingen ser campesinos. Allí aparece Balda de nuevo, que les registra e interroga, y tras no encontrar nada, los dejan pasar. Continúan hasta hacer otra parada en un pueblo abandonado para descansar y pasar la noche, pero durante esta aparece un Sinojoc y ya que Morayn está demasiado malherida, tienen que salir corriendo. Corren y corren hasta llegar a un muro gigante. Al verlo, los Trollocs dejan de avanzar, así que aprovechan para atravesar el muro y entran en esta ciudad fantasma. Mientras Lan ayuda a Morayn, les advierte a los chicos que no deben tocar nada, ya que se cree que la ciudad está maldita. Mientras los demás duermen, Matt se pone a investigar y encuentra una caja. La abre y en su interior encuentra una daga. La desenvaina y esto desata una sombra que comienzan a desintegrar todo lo que tocan a su paso. El grupo se separa y comienzan a huir de la sombra hasta ponerse a salvo fuera de las murallas de la ciudad. Y mientras Lan da agua a Morayn, de repente aparece Nainith, que por lo visto logró escapar de los Trollocs. Lan la noquea para que no se ponga nerviosa y una vez más relajada accede a ayudar a Morayn a cambio de que le digan qué ha pasado con los chicos. Pero a pesar del tratamiento, Morayn no termina de recuperarse y Lan se marcha para buscar ayuda. Encuentra un campamento y se dirigen hacia allí. En este se encuentran con las A.S. Dye y les cuentan que han capturado a un tipo que dice ser el dragón. Matt y Ran ponen rumbo a la Torre Blanca y así llegan a una aldeita comercial. Entran en la taberna y conocen a un juglar llamado Tom, que les roba el poco dinero que tienen. Así que para poder pasar la noche en la taberna, hacen unos trabajillos. Pero Matt discute con Ran, ya que no quiere ir a la Torre Blanca ni tener nada que ver con las A.S. Dye. Durante la noche, Matt se encuentra con el juglar y mientras tanto, Ran charla con la tabernera. Hasta que de buena a primera, lo ataca. Ran escapa y se reúne con Matt. Junto huyen hasta que la tabernera los alcanza y le dice que piensa llevarlos ante el oscuro para que éste pare la rueda de sufrimiento que azota el mundo. Pero de repente, aparece Tom y se la baja. Ewein y Perrin hacen un fuego para ahuyentar a los lobos que les persiguen. Y mientras duermen, Perrin tiene una pesadilla con el oscuro. Se despierta sobresaltado. Y mientras siguen su camino, se encuentran con un grupo de nómadas que los ayudan muy amablemente. Deciden acompañar a los nómadas ya que se dirigen al este, dirección donde se encuentra la Torre Blanca. Así conocen más a estos nómadas, se enteran de que son pacifistas y se hacen bastante amigos. Ahora vemos el castillo de Gaeldan siendo asediado por Logain. Y vemos como éste es capaz de usar el poder único. Pero con un tono un poco más oscuro, que incluso se personifica y le dice que haga cosas malas. Aún así, Logain se resiste y aunque un poco perturbado, parece ser buena gente. Las Aes Sedai finalmente curan a Moraine. Y ésta se entera de que capturaron a Logain tras la conquista de Gaeldan. Y que piensan llevarlo a la Torre Blanca para juzgarlo. Compartiendo tiempo con ellas, Nainif se da cuenta de que las Aes Sedai y sus guardianes no son tan malos como pensados. Poco después, el ejército de Logain ataca el campamento Aes Sedai. En ese momento, Logain se libera del escudo mágico y se monta tremenda batalla. Moraine aprovecha para hablar con Logain. Éste le cuenta que escucha la voz de los dragones anteriores. Pero las Aes Sedai vuelven a intentar apresarlo y se carga a una de ellas. Su guardián aparece y al ver la escena se tira como un loco hacia Logain. Liberándolo así del escudo e hiriendo por el camino a todos los presentes. Lan muere. Al encontrárselo así, Nainif se transforma en Super Saiyan y cura a todos a su alrededor, incluso a Lan. Moraine los flipa fuerte, las Aes Sedai le arrebatan el poder a Logain al considerarlo demasiado peligroso. Y tras la batalla, los guardianes entierran a los caídos. Rand, Matt y Tom encuentran una granja y los dueños les permiten pasar allí una noche. Durante esta, Matt tiene unas visiones chungas. Y mientras tanto, el bardo le dice a Rand que cree que Matt puede ser peligroso si usa el poder único. Y por lo tanto, quiere tenerlo alejado de las Aes Sedai. Además, Rand vuelve a tener pesadillas con el oscuro. Despierta y ve que Matt no está, así que lo busca por la granja. Así se encuentra a la familia muerta y a Matt bastante raruno. Aparece un sin ojo, Tom se queda para entretenerlo y Matt y Rand huyen fuerte. Un mes después, Moraine llega a la Torre Blanca y una vez allí, pone a Nainith a salvo de las demás hermanas y le dice que buscará a sus amigos. También vemos como para seguir el protocolo, el guardián de la Aes Sedai que murió, funde su anillo y poco más tarde se quita la vida. Ewain, Perrin y los nómadas están cerca de la Torre Blanca cuando son detenidos por los capas blancas para llevarse a Ewain y a Perrin. Los nómadas tratan de impedírselo, pero no resultan muy efectivos, así que echan a correr. Aún así, terminan capturados igualmente. Los capas blancas asean a Ewain, inmovilizan a Perrin y los llevan frente a Valda. Este habla con ella y le pide que le convenza de que no es una Aes Sedai. Ewain niega serlo, pero Valda cree que el poder único procede del mal y ya que las mujeres pueden controlarlo, las considera peligrosas. Así que le dice que o usa el poder único, la mata y suelta a Perrin o torturará a Perrin hasta matarlo para demostrar que no puede usar el poder único y después la soltará a ella. Les da tiempo para que decidan y se marcha. Por la noche, mientras Ewain está intentando usar el poder único para escapar, Perrin le cuenta que mató a Leila y piensa que merece morir por ello. Pero Valda aparece y sigue torturando a Perrin. Ewain usa el poder único para liberarlo. Valda se asusta y Ewain lo apuñala por la espalda. Coge los anillos de las Aes Sedai y se pira aprovechando la confusión que han generado unos lobos en el campamento atraídos por los gritos de Perrin. Algo pasa con este muchacho. Matt y Rand siguieron a una caravana de aldeanos y a Matt se le ve bastante pocho. Llegan a atar balón y van a una posada para reunirse con un amigo de Tom. Tom consiguen una habitación y descubrimos que Matt cree que fue el responsable de la muerte de los granjeros, pero Rand le dice que fue el sin ojo. Después Rand conoce a un Ogil. Mientras charlan, las Aes Sedai vuelven con Logain y Matt, muy preocupado, le hace prometer a Rand que se impedirán mutuamente utilizar el poder único. Ya por la noche, Ogil, que tiene contacto en la Torre Blanca, vuelve con Nainith. Esta intenta tratar a Matt, que está en la mierda, pero él se lo impide. Después conocemos a la sede Ammerlin, la Aes Sedai Superior, y se celebra el juicio de Logain. Esta determina que pasará el resto de sus días bajo la vigilancia de las Aes Sedai. Tras esto, se lo llevan y le pregunta a Moraine dónde ha estado este tiempo. Ella le contesta que no puede decírselo, y aunque se muestra servil, la sede Ammerlin le impondrá un castigo. Tras esto, Moraine va a ayudar a Matt, le saca lo chungo y lo devuelve a la daga, que al parecer era la responsable de su estado. Más tarde va a visitar a Perrin y a Wayne, que tras escapar de las capas blancas también llegaron a la ciudad. Y esta última le devuelve los anillos de sus hermanas, y le cuenta lo que le sucedió a Perrin con los lobos la noche en la que escaparon de las capas blancas. Moraine le recomienda mantenerlo en secreto, y ya por la noche, en su habitación, Moraine atraviesa una puerta mágica y descubrimos que está liada con la Aes Sedai Superior. Y le cuenta que tiene, contando a Nainith, a cinco posibles dragones. A la mañana siguiente, la sede Ammerlin juzga a Moraine, y para mantener las apariencias, la condena al exilio por desobediencia. Y Moraine abandona la torre mientras sus hermanas le dan la espalda. Deja la ciudad, el grupo la acompaña y se reúne de nuevo. Tras el reencuentro, Moraine abre un pasaje hacia la prisión del oscuro para acabar con él. Y todos lo cruzan, excepto Matt, que por alguna razón decide no hacerlo. Avanzando por el pasaje, dan con una piedra guía medio destrozada. Y el grupo se para para descansar mientras Elogir descifra el camino a seguir. Mientras descansan, aparece un Trolloc. Ewain usa su magia y así alerta a un poder oscuro que habita en los pasajes. Así que corren en dirección a cualquier salida, aunque les aleje de su destino. Mientras Moraine abre el portal, Nainith vuelve a desatar todo su poder para proteger al resto y logran ponerse a salvo. Luego, aparecen en Faldara y ya que su destino está a un día de distancia, deciden parar en la ciudad para descansar. Moraine aprovecha para advertirle al señor del lugar de que los Trollocs están utilizando los atajos para desplazarse. Durante la noche, Moraine les cuenta a los chicos que los que no sean el dragón morirán cuando este y el oscuro se enfrenten. Nainith le dice que es su decisión y que decidirán qué hacer esta noche. Y mientras discuten si ir o no, terminan peleándose. Después vemos a Lann cenando con su familia. Se da cuenta de que Nainith lo está stalkeando y lo invita a cenar con ellos. Y después de cenar se lían. Rann le dice a Ewing que si sobrevive vaya a la Torre Blanca para ser una Aesedai, que es lo que siempre ha querido ser. Y que él será su guardián y así se reconcilian. Al rato vemos a Rann pensando en que al borde de la muerte su padre le dijo que no era hijo suyo. También descubrimos que realmente el que tiró al Trolloc en el pasaje fue él. Y además, oye voces en su cabeza que le dicen que es el dragón. Así que está bastante rayado. Va a ver a un evidente y esta le dice que su padre se lo encontró a punto de nacer en mitad de una batalla. Y ayudó a su madre a dar a luz. Al enterarse de esto, Rann piensa que es el dragón. Y va a ver a Moraine para que lo lleve al ojo del mundo solo a él. Lann va a contarle esto a los demás. Y decide ir tras ellos mientras el resto hace enfrente al ejército de lo oscuro. Un ejército de Trollocs aparece ante el castillo de Faldara. El señor va a su encuentro para defender la muralla y la batalla da comienzo. Nainith y Ewain se unen a la línea mágica de defensa. Al rato la muralla cae y solo las magas se interponen entre los Trollocs y la ciudad. Pero hacen un hechizaco que diezma a todos los Trollocs. El hechizo es tan poderoso que luego no pueden detenerlo y empiezan a ser consumidas por el poder único. Nainith protege a Ewain y gracias a esto es la única que sobrevive. Aunque después Ewain la devuelve a la vida. Esta opté perdía a la gente aquí. Los guardias desentierran un cuerno destinado a ser usado por el dragón. Pero se lo dejan por medio y un mercader que pasaba todos los años por dos ríos aparece con un par de sin ojo, lo roba y se pida. Avanzando hasta el ojo del mundo, Moraine le entrega a Rand una figurita que amplificará su poder por cien. Tras esto llegan a la prisión del oscuro. En la cámara principal, Rand comienza a tener visiones de su anterior batalla contra él, pero de repente se desmaya y mientras Moraine lo despierta aparece el oscuro, impidiéndole usar sus poderes y mientras tanto le come la cabeza a Rand en sueño, mostrándole un mundo ficticio e ideal para él. Empieza a convencerlo de usar el poder único, pero en el último momento Rand reacciona y decide hacerle frente usando la figura. Le pega tremendo viaje luminoso al oscuro que lo vuelve a encerrar y tras la batalla Rand le pide a Moraine que les diga a todos que ha muerto, ya que no piensa regresar porque ha usado el poder único y teme enloquecer. Tras esto se despide, al rato llega Lan y Moraine le dice que la batalla no ha hecho más que empezar. Increíble, una serie fantástica que no dan ganas de tirarse por la ventana cuando la ve. No es ninguna obra maestra, pero resulta bastante entretenida, y más teniendo en cuenta la calidad de las series de este tipo que salen últimamente. No quiero mirar a nadie. La verdad es que tengo bastantes ganas de ver cómo sigue la cosa, y si la segunda temporada me deja con más ganas aún, no descarto leer los libros. Lo que sea os lo iré trayendo por aquí, que a mí estos universos son los que me molan al fin y al cabo. Así que poco más que decir y nos vemos en el siguiente videazo. Vale gente, adiós.